El día dormí en el hombre Y la guanta la mirada El día dormí en el hombre Y la guanta la mirada Aprieta el sueño Y como aguanta la mirada El pasado sale un doble Y ninguno dio nada El pasado sale un doble Y ninguno dijo nada No hay demoras en el sur Y la guanta la mirada 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 ¡Gracias! Me vigila la mirada Me pone uno los ojos Me vigila la mirada El trabajo significa Eso dice mi patrón Me lo tranquilo en el pez Y el aguantar la mirada Me rompe mi, me rompe Y el aguantar la mirada Me aguantará el rodido en los ojos ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos!